Javier Ramírez, San Francisco, Daniel López y su pequeña Kelly López. Javier Ramírez, San Francisco, Daniel López y su pequeña Kelly López. Y muy dispuesto, mi Jesús, ayúdame, levántame para seguirte, mi Jesús, para seguirte, mi Jesús. Libre soy, libre soy por la gracia de tu amor. Libre soy, libre soy por la gracia de tu amor. Por la gracia de tu amor. Peña Kelly López, Johnny Enrique Velázquez, Chan Chamayo y el Ministerio Peña de Oré. Con mi corazón estoy aquí y muy dispuesto, mi Jesús. Ayúdame, levántame para seguirte, mi Jesús, para seguirte, mi Jesús. Libre soy, libre soy por la gracia de tu amor. Libre soy, libre soy por la gracia de tu amor. Por la gracia de tu amor. Libre soy, libre soy por la gracia de tu amor. Libre soy, libre soy por la gracia de tu amor. Por la gracia de tu amor. Libre soy, libre soy por la gracia de tu amor. Gracias.